Bienvenidos a un episodio de Sin Etiquetas 3.0 y hoy estuvimos conversando con polémico, no polémico, a lo mejor sí, a lo mejor no él dice que no, pero en un momento me escribió y me dijo es que tú no sabes cuánto te odio pero ya hemos hecho las pases y nos las llevamos muy, muy pero muy bien Giovanni Linare que nos viene a contar acerca de su nuevo proyecto de todo lo que ha crecido en este año que ha estado fuera de las tarimas y de todos los medios de comunicación y bueno, hay que seguirlo en sus plataformas porque viene con cosas muy buenas para el estado portuguesa y por supuesto para toda Venezuela y ustedes recuerden quedarse en este canal, darle mucho amor y no podemos continuar este episodio sin antes darles gracias a nuestro productor Gabo Music Productor, Acapel Estudio y por supuesto a Estay Producciones y ustedes que son mis sponsors favoritos que se suscriben a este canal día a día, que recomiendan y que se quedan allí disfrutando de cada uno de los episodios que tenemos para ustedes seguimos con esta entrevista y luego escribiste no sabes cuánto te odio te describió completamente ¿en serio? sí este año me sirvió para ver la cara de quienes de verdad son amigos en este medio y quienes no hola, ¿cómo están? saludos Jarles Rivero por acá de Sin Etiquetas 3.0 bienvenidos a un episodio más de esta temporada y hoy estamos conversando con Giovanni Linares Giovanni Giovanni Linares ¿cómo estás? chévere agradecido por esta invitación bueno, esta invitación va a causar mucho mucho de qué hablar y a lo mejor los que no saben la comunidad de Sin Etiquetas que no lo saben va a decir pero esta gente ¿por qué se ríe tanto? porque todo tiene una historia y resulta que en una oportunidad de hecho me dijiste si no sabes cuánto te odio eso me lo escribiste por WhatsApp no, no ah, sí, sí sí, recuerdo después que le escribí a Damari sí no después nosotros nos encontramos por un lugar y después entonces nos vimos y después me escribiste yo me reí muchísimo porque te escribí después que ni siquiera entraste y me pediste un vaso de agua pero con la richera del mundo así, con toda yo creo que tú me querías echar ese vaso de agua encima casi y luego escribiste y luego escribiste no sabes cuánto te odio y yo mierda o sea, pero que le he hecho yo a este pana o sea, yo a este pana no le he hecho nada no, es que no me habías hecho nada pero pero los comentarios que habías hecho sobre mí me hacía odiarte no, en realidad yo mira como te lo dije en esa oportunidad yo no mi intención nunca ha sido dañar a nadie por el contrario este siempre he querido tenderle la mano a la gente así porque a mí también me cuesta hacer este trabajo o sea, no es tan fácil como todo el mundo puede pensar que bueno agarraste una cámara y te grabaste hiciste esto lo subiste no a mí también me ha costado muchísimo y me ha costado mucho llegar a donde estoy y todavía no he llegado a donde quiero llegar y yo creo que ese es el gran objetivo que tenemos todos en la vida claro entonces este yo inclusive te dije pero porque estás pensando eso de mí si justamente esa noche el 2022 cuando tú animaste los carnavales de PAES porque todo comienza allí no, no todo comienza en un evento que me contrataron de una agencia de modelaje ajá exacto desde esa noche desde esa noche y de hecho lo voy a decir públicamente era Marley Rangel a quien le enviamos un saludo era Marley con quien estaba yo conversando ella estaba frente de mí Marley sí, sí ella estaba frente de mí porque ni siquiera juntos estábamos estábamos sentados uno al lado del otro y yo le estaba enviando mensajes whatsapp este no han nombrado al productor que en ese entonces era Romeo Marley en ese momento no fue la que me dijo no no pero si fue una no, no Marley estaba sentada con dos personas a a su lado a su lado en cada lado una de ellas le llevó la conversación a Marley ok me manda un mensaje yo estaba detrás del sí, tú estabas en camerino exacto tú estabas en y me manda me manda el mensaje y yo Dios mío yo te quería matar ahí pero es que ni siquiera sabías quién era sí, claro que sí es que ella me dijo o sea, la persona que me dijo me dijo está sentado en tal parte y anda así o sea, te describió completamente ¿en serio? sí y yo le eché todas las culpas a Marley pero bueno no, no, no Marley es una gran amiga después yo se lo pregunto a Marley y Marley no me lo iba a confirmar porque Marley o sea, no le gusta ese tipo de polémica pero después me dijo sí, yo sí me lo dijo y yo ahí es que yo lo confirmé ya pero fíjate algo yo en ese momento lo que le decía a Marley era este está diciendo algo que suena mal ¿qué era? si mal no recuerdo era este algo así de que te siguieran en tus cuentas ah, sí de que te siguieran en tus cuentas pero la sí, que era el el lema de lo que pasa es como veníamos trabajando en los carnavales y nos decían que si quieres revivir cada momento lo puedes hacer a través de o sea, etiquetándonos a través de las cuentas de nuestras cuentas personales pero no me acuerdo cuál era la palabra lo cierto es que sonaba sonaba así como cuando tú dices las ocho sonaba así entonces este yo fue el comentario que le hice y el otro comentario que realmente también le dije es no han nombrado al productor por ningún lado y era Romer Montesino Montesino pero te voy a decir algo lo que pasa es que nosotros nos está o sea tú sabes que nosotros tenemos que guiarnos por un por el guión que te dan el guión estaba era muy técnico literario pero más técnico que literario no sabíamos qué era lo que o sea no 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 estábamos al tanto sino que cada vez que salíamos de escena que íbamos a a los camerinos nos explicaban qué era lo que íbamos a hacer ok y en ningún momento ahí nombraban al productor error ¿de quién hizo el guión? cuando tú hiciste el comentario yo estoy hablando con el con el que hizo todo el evento y le digo es que no no hemos nombrado quién fue el que hizo este evento o sea el productor de este evento y ahí donde él me dice es esta persona ahí sí comenzamos sí sí lo hice y efectivamente eso suele pasar sí sí eso suele pasar eso suele pasar a nosotros siempre cuando estamos en un atarismo estamos en algún evento o estamos inclusive en televisión nos dan un guión por el cual tú te debes guiar guiar y hacerlo de la mejor manera pero también existen otras cosas que son la improvisación y que no es un secreto para nadie que muchas veces nos toca improvisar muchísimas veces a mí me ha tocado muchísimas veces sí y de hecho en estos días conversábamos acerca de todo esto que ha sucedido en el estado que a mí me parece súper buenísimo que mucha gente se esté sumando a la creación de contenido que mucha gente o esté afianzando porque mucha gente desde hace tiempo viene haciéndolo y están afianzándose con respecto a la creación de contenido y todo lo que esto genera pero hablábamos también de que de alguna manera no no hemos logrado entender que los que estamos haciendo contenido no somos los protagonistas sino el resto de la gente era lo que estábamos hablando de que nosotros somos un gancho es correcto por supuesto somos un gancho al final del camino para hacer crecer que era lo que yo te explicaba que los modelos siempre también son un gancho en cualquier pasarela cuando a ti te contrata una marca un servicio o alguna persona que te contraté ya tú sabes que tú pasas a hacer a segundo plano lo principal es lo que tienes que ofrecer por supuesto por eso te hablaba de los de los modelos que los modelos te dicen te vas a colocar esto y eso se tiene que colocar es correcto ellos son un gancho en ese momento igual que nosotros en este momento es correcto y bueno eso forma parte de todo esto inclusive esos malos entendidos que tú y yo tuvimos pero también sé que no solamente ha sido con heart sino que también no me pongas a abrir la boca aquí porque no vamos a terminar de la caja de Pandora en este momento porque sé que también has tenido polémicas con algunas otras personas del estado que han estado creando contenido y eso a mí me atrae a la colación de que 10 personas que tienen problema con una o no pueden ser las 10 que están equivocadas no yo siempre he dicho que si 10 personas tienen problema con esa persona tú no eres parte de ese problema el problema lo tiene él pero las tiene las 10 personas y no lo tiene no no tiene que tenerlo esa persona porque no puede ser posible que tú tengas problemas con las 10 las 10 personas del mismo problema eso no puede ser así ajá pero entonces ¿quién tiene el problema? la persona no las 10 personas exacto la persona entonces es a donde voy si 10 personas han tenido problemas con Giovanni Linares ya vaya yo no llevo 10 personas no estoy dando un número obviamente estamos dando un número pero si 10 personas 3, 4, 5 no sé en realidad pero sé de alguna en específico que no lo voy a nombrar por supuesto o no sé si tú lo quieres nombrar más adelante o como tú quieras aquí estamos sin etiquetas no hay problema no pero igual yo no yo no voy a este pero si tuviste problema con Harles Rivero con Fulano de Tal con Vengano con Sutanos revisaste que de pronto había alguna falla de buena manera en Giovanni si pero es que en ese momento o sea lo que te estoy diciendo en ese momento no era yo el del problema y esa persona ha tenido problemas de los mismos que estuvo conmigo ya o sea yo no no fui yo o sea no soy yo eres tú eres tú en realidad eso suele pasar Giovanni mira yo en medio de toda esta situación yo he pensado que una de las grandes cosas que nos pasa a los que estamos acá en Cariwa haciendo en el estado portugués haciendo esto es que los medios son muy pocos si a diferencia de las grandes ciudades por ejemplo yo en el Zulia jamás tuve ninguna situación con nadie por el contrario porque había muchas plataformas digitales televisoras estaciones de radio medios impresos o sea entonces eran tantas las plataformas por donde tú podías desarrollarte que no tenías problemas con nadie o sea por el contrario lo que hacías era que te apoyabas unos con otros pero aquí en Cariwa como es tan reducido los medios de difusión no sé esa es mi opinión lo que pasa es que como Cariwa es tan pequeño pueblo pequeño infierno grande este aquí todo el mundo se conoce y aquí no o sea ¿cuánto vemos creando contenido? no sé o sea es una comunidad muy pequeña y esa comunidad en vez de apoyarte lo que hace es darte una puñalada es así no claro que es así fíjate que anoche justamente yo estaba pensando en esto porque estoy enviciado debo admitirlo enviciado con las perdidas ¿sabes quiénes son? Wendy Guevara Paola Suárez Karina Torres la 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 otra que era más fea que el coño y ahora está bien bonita bueno estoy enviciado chamo pero es un vicio que tengo que ahora ya no veo películas sino que de una vez YouTube a buscar los los en vivo el contenido que ellos están haciendo y es un contenido X o sea en realidad es un contenido X porque ellas lo que hacen es transmitir por YouTube en vivo en vivo y ponen el teléfono aquí y se ponen a hablar de sus cosas sí, sí yo los he visto y a comer y no sé qué lo hacen en el carro donde sea y hablan y hablan y hablan y se ríen de la gente y de repente ay fulano me dio un mensaje ay sí insultan a la gente y todo o sea pinche culera que no sé qué y siguen ellos conversando como si nada pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención mucho más allá de que su contenido sea X porque no te está dejando nada en realidad es que luego que termina la transmisión de Harlis Rivero por decir algo yo les digo vámonos al canal de Giovanni que él va a empezar a transmitir ahorita eso no pasa aquí y no va a pasar tampoco y la gente aquí nadie te apoya chamo pero es increíble o sea y eso o sea es que inclusive es como los chinos los chinos yo te traigo de China y yo te educo te doy el apoyo para que tú crezcas en ese aquí quieres ganar dinero desde la comodidad de tu casa o donde quiera que te encuentres entonces te invito a registrarte en micasino.com y recuerda hacerlo con el código en mayúscula sin etiquetas 3.0 y tu primer depósito será duplicado allí tienes un mundo de opciones casino casino en línea apuestas de lotería apuestas deportiva hipismo y muchísimo más micasino.com juega gana y sobre todo cobra micasino.com disrolca papelera la solución para tu oficina allí podrás encontrar útiles escolares todo en papelería también recargas de tóner reparación de impresoras y fotocopiadoras disrolca papelera más de 25 años en el ramo papelero disrolca papelera la solución para tu oficina convierte tus sueños en negocios rentables con la gente de corporación en manuel y el apoyo de jessica hidalgo emprende desde el corazón realiza tus sueños y por supuesto conviértete en una mujer o un hombre éxito corporación en manuel y jessica hidalgo esperan por ti yo quiero hacer y lo voy a decir públicamente quiero hacer un simposio de creadores de contenido en algún momento lo vamos a hacer y entonces a dónde vamos a llegar o con qué participación podemos contar o cuál es tu opinión al respecto no, yo creo que siempre te va a apoyar la pequeña comunidad que está ahí apoyando mira, si aquí hay no sé 30 personas creando contenido y 15 son buenas es mucho si en realidad yo ahorita tengo este proyecto dime o sea si me han escrito como 10 personas lo vamos a hablar públicamente porque ya tú lo has hecho sí, sí yo lo hice hay un proyecto de Giovanni cuéntalo tú es un workshop a través de mi canal de YouTube donde voy a beber donde es una entrevista con tragos o sea con bajo unos grados de alcohol y con personas de aquí de Carigua va a ser una primera temporada de 5 episodios por este 2023 ok porque venimos por el 2024 ya queremos hacerlo en vivo grabarlo en vivo perfecto entonces estabas diciendo que cuántas personas te han apoyado miras los dedos de las manos se me quedan cortos y eso da tristeza muchas veces porque de hecho en estos días íbamos a Turén ahora la gente se va a reír muchísimo la gente se va a reír y antes de hacer este episodio debo decirlo que nos hemos reído muchísimo por whatsapp y hemos dicho esto va a ser polémico esto va a causar muchas cosas porque yo no sé a mí nunca me llegaron a decir que tú dijiste nada de mí yo no decía yo creo que todo lo de nosotros fue por teléfono en realidad no lo dijimos y sí a llegadas personas en aquel momento Damaris que era el que andaba conmigo para el trabajo era con la que yo dije pero o sea qué pasa con este tipo hasta ahí pues y por supuesto mi productor Gabo que son cosas cosas muy reducidas pero de ella que saliera a la calle no nunca en ningún momento como los otros que he tenido bueno sí que han habido live y toda vaina ha sido polémico entonces ahora la gente va a decir ahora estos dos son panas y no se trata de que seamos panas o no lo seamos panas pero yo Harley Rivero parte de que si estamos en el mismo medio y yo te lo manifieste en ese momento no sabemos en qué momento nos va a tocar compartir una tarima compartir un set de grabación compartir una cabina de radio no lo sabemos porque al final lo que Harley Rivero busca es esto crear contenido para mi estado crear contenido y hacerlo porque me gusta más allá de cualquier situación y que es complicado fíjate desde que ahora estábamos planificando el día de hoy desde hace no sé tres horas el día de hoy no no solo hace tres horas acuérdate que esto viene desde hace como un mes quizás de la grabación sí exacto viene desde hace como un mes quizás pero justamente el día de hoy Gabriel venía de Turence accidentaron no sé qué la cola de la gasolina XY que no vamos a ahondar en eso pero estábamos para las dos de la tarde y son las cinco y 26 de la tarde y hasta ahora que estamos grabando y cualquiera hubiese dicho no pana lo siento pero yo me voy yo me voy o sea pero yo creo que ya lo voy a decir de buena manera yo creo que ya Giovanni está montado en la onda de ir más allá del ego ir más allá de yo soy ir más allá sino vamos a hacerlo y vamos a colaborarnos porque esa es la única forma de poder crecer sí pero aquí la gente no ha entendido eso pero no importa que la gente no lo entienda lo importante es que lo entiendas tú que lo entiendas yo ya yo lo entendí y que lo entienda la gente que realmente quiere entenderlo y que se quiere sumar a ser inteligente mira te voy a contar algo hace poco me llamaron como un mes antes del evento Giovanni quiero que animes este evento tal día nos vamos a reunir fui me reuní con los productores faltando una semana para el evento me llama yo bueno no vamos a no no puedes animar el evento y yo quedo así como pero o sea porque no puedo animar el evento si yo tengo la o sea yo te aparté la fecha porque o sea yo tenía la agenda en ese momento algo ocupada y me dice no es que alguien de los de los anunciantes y que son de los duros anunciantes del evento no quieres que animes el evento yo le dije bueno mira este yo no me voy a yo no me voy a poner en discordia con ustedes ni nada lo que ustedes decían eso es no anime el evento se puede decir si que evento fue ay no me pongas en este estamos en etiqueta chamo o sea si te van a querer imagínate pero el que el reciente el último la última la última la última edición bueno fíjate que a mí me pasó algo y debo decirlo ya que estamos en confesiones sin etiqueta que yo los invito para la tercera temporada sí la tercera temporada porque me parece un proyecto bien bonito bien interesante ellos estuvieron conmigo hicieron un episodio y un día antes de el evento me llaman y me dicen queremos que hagas la alfombra roja yo te vi queremos que hagas la alfombra roja porque quien iba a hacer la alfombra roja canceló ya no va a poder hacerlo y yo como vuelvo y repito me gusta lo que hago me gusta el trabajo me quiero quiero seguir haciéndolo yo gusto eso tranquilamente como no tenía nada que hacer si hubiese tenido otro compromiso obviamente le hubiese dicho que no pero le dio sí claro por supuesto y fui y hice la alfombra roja no tuve ningún inconveniente con eso pero a qué me refiero a que no tienes que esperar el último momento para ser considerado ellos resolvieron colocaron a alguien de animador pero es lo que te estoy contando o sea alguien de los anunciantes no quería que yo fuese el y no te dijeron quién obviamente sé quién es obviamente sé quién es yo lo voy a a mí no me va entonces no me van a patrocinar le voy a tocar la puerta obviamente que yo sé quién es cuando le diga por favor patrocite este episodio que cogió te van a decir me van a decir que no pero no importa ya van y mira así como se cierran muchas puertas se abren muchas también sí claro al fin del camino de hecho en estos días también me lo decías tienes un año fuera de las tarimas de las tarimas tienes un año fuera inclusive porque te he visto pocas veces en los últimos eventos que hay por ahí no he visto tu participación como antes como antes sí lo hacía pero a lo mejor ese año fue para eso para cultivarte para pensar para organizarte mira este año de no estar en una tarima de no asistir a los eventos comencé a asistir a los eventos ahorita en septiembre creo que fue cuando la final de ¿puedo decir el nombre? sí de Gela a la final de Gela que obviamente iba a estar porque el año pasado fui el animador y este año volver a ver o sea ir otra vez al mismo sitio donde comenzó todo lo de Gela y darle o sea el apoyo a Maffer obviamente lo iba a hacer me invitaron a otro evento no fui me escribieron que porque no había ido que estaban esperándome ahorita viene la final y tampoco voy a ir no mentira sí voy a ir sí voy a ir ya ahorita sí voy a ir pero es lo que te digo o sea me me este año me sirvió para ver la cara de quienes de verdad son amigos en este medio y quienes no yo pienso que que no ser amigos o no no es la bueno en mi caso yo no lo veo desde ese punto de vista de que quién es tu amigo y quién no es tu amigo Giovanni tenemos que entender o comprender que este es un medio muy frívolo eso sí completamente y más aquí en Ancaligua vuelvo y repito pueblo pequeño infierno grande aparte las pocas plataformas las plataformas son muy pocas los medios de difusión son muy pocos entonces todo el mundo se quiere echar cuchillo por estar vamos a estar claros ya cuando dice echar cuchillo yo tengo una una cuéntale 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 cuando los carnavales a mí me dijeron Harley pasó el presupuesto sí sí fue cierto cuando a mí me dicen Harley pasó el presupuesto yo vení pasa tu presupuesto yo no voy a estar peleando por esos carnavales yo no voy a pelear por carnaval yo no si me llaman me llaman había otra persona que había pasado el presupuesto también y yo dije como el último día que estaban yo dije yo lo voy a pasar paso el presupuesto y me llaman disculpen que estamos esperando a otro invitado me llama me llama en ese momento la directora del instituto de cultura y me dice yo necesito que venga me hablaron muy bien de ti necesito que venga y voy a la oficina de ella ya me cité un día a la oficina fui a la oficina hablo con ella cuando me dice no mira tú me vas a animar a los carnavales yo dije se desató la polémica Harley me va a matar y la otra persona no no de hecho lo voy a decir porque también lo conversé con Cindy yo paso el presupuesto con Cindy Pucho yo paso el presupuesto y a mí me dijeron de una vez no creo que seas tú porque yo estábamos pasando el presupuesto como pareja Damaris y yo en ese momento Cindy o Damaris no Damaris y yo estábamos pasando el presupuesto como pareja ok porque éramos un dúo entonces este a pesar de que Damaris trabajaba en la alcaldía en ese momento de una vez a nosotros nos cortaron y nos dijeron no creo que sean ustedes porque Cindy también pasó el presupuesto y Cindy Pucho tiene mil años animando los carnavales no sé qué o sea me echaron toda una historia y de hecho se lo conté a Cindy en el episodio y se lo conté a ella en persona y le dije a mí me hablaron de ti que era jugo de tomate pero al final vi que animó que animó Marley que animaste tú creo que fue Omar Rodríguez Omar y Alejandra ok pero fíjate que como son las cosas a mí me llaman de San Rafael de Onoto ajá y yo animé justamente esa noche en San Rafael de Onoto y volvemos al tema inicial porque yo decía ¿cómo este pan no va a decir que yo lo critiqué si yo estaba animando en San Rafael de Onoto esa noche? porque yo recuerdo que tú me dijiste pero es que eso no pasó ahí es lo que te dije pasó en el evento de la agencia de modelaje pero a mí me dijeron que tú habías dicho que yo dije que no sé qué que en la noche de los carnavales que yo y que te había criticado yo dije pero ¿cómo voy a criticar ese pan si yo estaba en San Rafael esa noche? no me acuerdo pero si me acuerdo te digo si me dijo tal persona no porque en realidad yo estaba en San Rafael imagínate tú Harley dejó dejó un clon aquí y se fue para San Rafael animar los carnavales allá en San Rafael y pero te voy a decir algo con Cindy también se creó una polémica cuando esos carnavales sí me imagino que comenzó a subir captures que la gente le escribía ella me reenvió los captures y por ahí ya no me hablé más con Cindy bueno seguro no nos hablamos más con Cindy Giovanni que aparte de este proyecto Bajo unos grados creo que se llama debemos contarles un formato bien chévere ya nos contó Giovanni a mí a mi equipo porque está muy interesado en que nosotros participemos como productora ahí estamos todavía terminando nuestras sesiones ¿qué otros proyectos hay para este fin de 2023? no mira me quedo con todo fin de 2023 voy a cerrar con Bajo unos grados ok es lo único que vamos a hacer durante este 2023 y bueno si sale algún anunciante por ahí pues también se aprovecha claro se plata es plata todo lo que podamos hacer es bueno por supuesto para uno personal Giovanni o sea al final es para uno personal el seguir creciendo la gente que cree que bueno que Giovanni y yo hicimos las paces no somos los mejores amigos pero si hay un hay de hecho en realidad a mí me da risa porque yo te ve una vez te tiré un beso en la calle ¿a dónde? creo que fue en la Libertador ibas pasando no recuerdo sí ibas pasando ah sí que ibas pasando de la alcaldía hacia la y yo me quedé mirando y como tú me miraste con ese odio yo le voy a lanzar un beso y le voy a lanzar un beso entonces porque es más se lo puedes preguntar a Damari que yo jamás le dije me cae mal o sea nada nada absolutamente nada o sea yo no creo que yo le caiga mal a la gente lo que pasa es que yo digo las cosas sin o sea sin filtro o sea si a mí no me parece algo yo lo voy a decir y eso a lo mejor lo que a las personas le molesta sí lo más probable entonces yo no igual es como siempre le digo yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo bueno en realidad pero vamos a quitar un poquito ese pensamiento porque la idea es que es sentirse bien con uno mismo y con el resto al final del camino pero bueno Giovanni ya sabemos que para este 2023 cierras con bajo unos grados es el proyecto de Giovanni vamos a estar pendientes por allí en su canal de YouTube si nosotros participamos por supuesto vamos a tener ese apoyo vamos a tener ese apoyo vamos a darnos el espaldarazo ahora mucho más allá de la polémica mucho más allá de todos los conflictos mucho más allá de ese año que estuviste fuera de las tarimas y de de todo lo que lo que estabas acostumbrado a hacer este y lo dijiste te sirvió para encontrarte contigo mismo para pensar para organizarte muchísimas cosas más de toda esa organización y de todos esos pensamientos quiero que le envíes un mensaje a la comunidad sin etiquetas 3.0 como Giovanni linares como el ser humano mira yo creo que el mensaje más bonito que yo puedo tener y que siempre lo digo que luchen por los sueños porque los sueños no se cumplen sin el soñador deja de soñar yo siempre estoy ahí nos faltó hablar de eso pero en otra entrevista te lo digo lo de el canal o sea el canal con Benevisión ese es un proyecto que viene ahorita en el 2024 también pero como lo que te digo o sea es un sueño que yo tengo y yo sé que en este 2024 yo lo voy a cumplir con el favor de Dios así va a ser porque lo más importante es seguir perseverando claro que sí no te quise tocar el tema porque sí lo sabía pero no te quise tocar el tema porque también soy de energía y sé que hasta que las cosas no estén bien materializadas es preferible quedarse callado mucho más allá de lo que pueda decir la gente pero guárdatelo o es un consejo muy personal no, no sí, sí igual yo no puedo contar muchas cosas porque el contrato que tengo con con Benevisión es eso o sea tengo que esperar hasta el momento de que ya esté todo finiquitado para poder contarle a la gente qué bueno entonces estaremos viendo Giovanni también en la pantalla pequeña de Benevisión el canal de la Colonia con el favor de Dios nosotros seguimos acá en Sin Etiquetas 3.0 recuerden ustedes suscribirse darle muchísimo amor a este canal y al canal de Giovanni también un día de esto hacemos una transmisión en vivo y después yo recomiendo que tú te vas a transmitir y no sé qué y así para que la comunidad crezca aunque no monetizamos al final y ustedes quédense allí siempre y gracias por el apoyo chao 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 chao